¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo una reseña del libro The Song of Aquiles o la canción de Aquiles de Madeleine Miller. Yo leí este libro, lo terminé hace poco y quedé completamente destrozada así que quería compartirlo con ustedes para que ustedes sientan mi dolor. Este libro es un retelling de la Iliaba. Yo en esta reseña, que es sin spoilers por cierto, no les puedo hacer una comparación acerca de qué tan diferente es la Iliaba con este libro porque yo nunca tuve la oportunidad de leer la Iliaba y como que en verdad no me llama mucho la atención pero he escuchado que mantiene la esencia y supongo que eso es lo importante. No sé si a alguien le importa eso pero supongo que a alguien le debe importar. El libro comienza con Patroclus que es un príncipe, el hijo de un rey y él es exiliado por algo que pasa si no me equivoco tenía como 10 años cuando esto pasó y es enviado a otro reino y en este reino conoce a Aquiles que es el príncipe, hijo del rey de ese reino. La cosa es que ahí ellos dos se conocen y como que instantáneamente desarrollan esta amistad que es súper intensa y que luego con el libro como a medida que va avanzando se va convirtiendo en algo más. Aquiles es un semidios, hijo de Teti si no me equivoco, se llama la diosa y bueno de un mortal, de su padre, del rey y siempre ha sido, desde que era chico, él fue destinado para grandes cosas, él era como a los 10 años un peleador extraordinario y siempre es capaz de hacer cualquier cosa y es muy 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 hábil en las batallas, o sea peleando, así que como que siempre se ha esperado mucho del monstruo de grandeza. Existe una profecía que dice que gracias a él se va a terminar, él va a ganar la guerra de Troya que es como una de las guerras más largas que existe, que nosotros vemos en el libro como pasa todo esto. Entonces él siempre, nosotros como que desde un principio lo imaginamos como esta persona súper arrogante como que mira en menos a los demás y que no está interesado en nada excepto en su propia imagen. Pero como nosotros leemos desde el punto de vista de Patroclus que una de las cosas que más me gustó pudimos humanizar a Aquiles. Voy a hablar un poco más adelante acerca de los personajes pero les tengo que decir que ambos me encantaron. El libro, una de las cosas más lindas que tiene es la escritura de Madeline Miller, yo la encontré súper poética, es como de esas escrituras que a pesar de ser súper hermosa y que tú sentís que a cada rato hay una nueva cita que tú puedes anotar en un libro, o sea en un cuaderno, aún sientes que es súper vívida y súper como en real y se siente mucho lo que está pasando y siento que también es algo muy genial porque yo, como que tú lees y las cosas fluyen. No sientes que es como medio forzado sino que todo llega y pasa y no lo cuestionas y eso es algo que yo aprecio mucho. También como el hecho en el que se captura el enamoramiento de los dos personajes. Yo encontré que eso fue súper real y eso fue una de las cosas que más me gustó del libro porque tú comienzas cuando estos personajes tienen 10 años y terminas el libro cuando tienen 20 y tantos años, o sea tú pasas por la infancia de estos dos personajes, luego por la adolescencia y luego ellos siendo adultos y ver cómo ellos transicionan durante todos estos años y cómo al mismo tiempo va cambiando el amor que ellos sienten, que se va intensificando o que va cambiando también a medida que ellos van madurando. Es algo que no se ve en muchos libros y siento que estaba muy bien hecho, como que se llevó a cabo de una manera muy 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 real que siento que de ninguna manera lo forzaste, o sea que de ninguna manera lo forzó. Porque cuando uno lee los contemporáneos románticos mucho, todos sabemos que son súper clichés y son escenarios súper poco realistas cosas que nunca en la vida van a pasar, sino que es algo que se lleva con mucha delicadeza y mucha sutileza y me encantó leer eso, me encantó, me encantó, me encantó, de verdad que sí, yo creo que esta es como una de las historias de amor que más me gusta. Porque también, aparte de que está también hecha en la escritura, tú ves cómo los personajes se comportan entre ellos y siento que los dos son polos opuestos, pero se complementan de una manera que uno solamente soñaría de complementarse con otra persona en la vida real como que cualquiera le encantaría estar con alguien que fuera como ellos son para el otro. Los personajes a mí me encantaron, yo encontré que Patroclus, que es el que escribe, es un personaje que al principio me molestaba un poco porque es un poco tímido y como que no le gusta decir, no es muy de frente y es medio como reservado, es lo contrario de Aquiles. Y no es que no me guste eso en una persona, sino que me molestaba en ciertas ocasiones, los que era muy así y era como ya, pues despierta algo. Pero en general es una persona súper considerada, es una persona que ama mucho, es una persona súper romántica y eso, verlo en el libro, como entrar en la mente de alguien que piensa de una manera tan romántica es, no sé, no sé cómo describirlo, es muy bonito, muy bonito leer la mente de una persona que piensa tan bien del mundo y que solamente quiere lo mejor para todos. Una persona que está dispuesta a darlo todo por las personas que quieren querer y eso se demuestra durante el libro. Y encuentro que él dentro de todos los guerreros es un héroe, un héroe que ni siquiera fue a la guerra pero estaba tan interesado en salvar al resto que él igual estaba ahí para ellos ayudando a todas las personas que él encontraba en el camino en vez de matar a la gente él quería salvarla. Y luego está Aquiles, bueno ellos dos son los personajes principales de este libro a medida que transcurre el libro nosotros vamos conociendo a distintas personas dependiendo de la etapa en la que ellos se encuentran pero ellos son los que siempre se quedan todo el rato y con Aquiles yo tuve una relación de amor-odio de amor porque igual como es el amante de Patroclus como quien logramos ver este lado humano de él este lado sensible, este lado que ama, este lado a que le importa. No sé qué está pasando ahí afuera pero mi hermano como que está tirando cosas y no sé si debería preocuparme o no. Era una persona súper apasionada que es algo muy lindo de ver pero también tenía una relación de odio por él porque también podía ser muy muy ambicioso y muy orgulloso que algo que en muchas ocasiones le jugaban contra y sentía que estaba siendo demasiado estúpido pero igual entendía como su posición en lo que él separaba porque estaba destinado a tan grandes cosas y él tenía tan altas las expectativas de lo que él tenía que hacer con su vida que no podía dejarse de llevar por nada ni nadie. Entonces como que igual uno se pone en su posición y es como ya si está haciendo algo súper imbécil pero aún así yo creo que haría lo mismo en su posición. Bueno eso es como básicamente lo que le quería decir que tienen que leerlo, que es precioso, está muy bien escrito, tiene unos diálogos maravillosos, no hay una historia de amor que se compare a esta y en general la historia muy muy intensa. A mí me gustan los libros que tienen harta acción pero este tiene muchas muchas páginas que están completamente enfocadas en la guerra de Troya y a veces uno piensa, ay que tedioso guerra, no quiero leer acerca de eso pero yo no encontré que fuese como, ay cuándo se va a callar, cuándo va a terminar esta guerra, ya estoy chata. No, era como que de hecho estaba súper interesante lo que pasaba porque hay muchas muchas, como son tantos años los que ellos están en guerra y que pasan tantas, tantas cosas que igual tú estás siempre interesada en por qué está pasando esto o qué es lo que van a hacer ahora o de qué manera van a, no sé, cuál es la próxima estrategia. Entonces a pesar de que quizás no te guste todo lo que tiene que ver con guerra pero aún así yo le daría una oportunidad a este libro porque no está enfocado en eso. Tiene mucho de eso, mucho de ese contenido pero aún así es más que nada acerca de la historia de amor de estos dos personajes y como la guerra y todo el resto se encuentra de fondo. No sé qué más decirle, en verdad a mí las últimas páginas me mataron. Yo estaba leyéndolas y se me caían los mocos de todo lo que estaba llorando. Yo estaba como, como les dije, me gasté un rollo de confort entero por todas las lágrimas que me cayeron porque no es que sean tristes necesariamente, porque sí, tiene partes tristes pero también como todo va pasando o qué pasa después de que pasan estas cosas tristes tan 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 terribles. A mí me gustó mucho el final, a mí me gustó el final como todo se cerró pero aún así siento que necesitaba más, como alguna, no sé, algo más. Y bueno, eso es todo lo que les tengo que decir acerca del libro. Espero que lo lean después de ver esta reseña. De verdad, de verdad léalo. No sé si se los vendí lo suficiente pero siento que tienen que leer este libro. Si es que quieren leer algún libro que tenga amor, un libro que esté, no solo, o sea, no solamente tenga amor sino que también tenga un buen romance, que tenga un buen diálogo, que sea súper realista. Bueno, considerando que es mitología griega y que es de esa época súper antigua. Y sí, no sé qué más decirle, en verdad. Muchas gracias por ver el video, por favor, por favor lean el libro. Y si lo han leído déjenme saber abajo qué pensaron del libro. No olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Twitter, tengo Instagram y sí, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.